Al campo veracruzano se le debe mucho, es momento de voltear al campo, es momento de que los apoyos lleguen a los productores. Estamos viviendo en Martínez de la Torre un gran momento en el campo veracruzano, pero es importante reforzarlo, es importante que se traduzca en un beneficio para las familias de Veracruz y de este distrito. Mejor infraestructura carretera que nos permita llegar a los puertos cercanos, igual a la Ciudad de México, para que nuestros productos lleguen rápido y de manera fresca a las mesas de los demás mexicanos y por qué no del mundo, como es el ejemplo del limón persa, orgullo de Martínez de la Torre. Yo seré la voz del Congreso de los Campesinos Veracruzanos, seré la voz del campo de Martínez de la Torre, seré la voz de todos aquellos que no han sido escuchados. Es un compromiso de Edgar Espíritu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.